Salieron de madrugada, se oye el cantar de los gallos Van a ser dos jornadas, al homo de sus caballos La fiesta se celebraba, en el ancho de sus caballos Su padre les dio un consejo, cuando al partir se aprestaban Y de él muy bien su cuello, porque la vida se acaba Las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que le va a desemezcar, pa' que se sienta feliz Que ahorita nomás llegando, nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como les dijo su padre, cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron Contando tras los jajales, abrieron todos el juego Así matan los cobardes, cuando los acusa el miedo Un viejito solitario, sin esperanza, sin nada Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Y suscríbete al canal Cuida el gran padre, la comida su familia Y suscríbete al canal Gracias.